La verdad que es muy bonito, desde los 4 años hasta los 15 estuve jugando en el club marino el banco aquí y es el club donde me formé y la verdad que es muy bonito que tu pueblo te dé un reconocimiento por todo lo que llevas luchando. Cuando empecé a jugar con 4 años pues yo la verdad que jugaba por divertirme y luego cuando empecé ya a ser llamada por la asturiana y demás pues sí que empecé a tomármelo un poco más en serio, a cuidarme, a entrenar más fuerte porque el objetivo de cualquier deportista siempre es llegar a la selección española y yo quería conseguirlo y cuando lo conseguí pues intenté seguir luchando para seguir siendo convocada. Sí, a veces con las compañeras cuando estamos concentradas y hablamos de cómo empezamos a jugar y demás pues sí que me acuerdo del marino, de todos los años que estuve jugando en el club y de todos mis compañeros y mis entrenadores que siempre aportaron cosas y me enseñaron muchas. Bueno pues estas son las dos últimas medallas que gané, esta la gané en el europeo que quedamos subcampeonas y esta la gané en Jordania en el mundial que quedamos terceras del mundo, ganamos contra Venezuela el tercer y cuarto puesto. Muchas gracias al Ayuntamiento de Gozón por acordarse de mí para esta gala y animo a todas las chicas de Gozón a seguir jugando al fútbol y a luchar siempre por sus sueños. ¡Gracias!